Santa es su sangre derramada en la cruz Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, Santo es el que reina Santo es las alturas, Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, Santo en las alturas Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, Santo en las alturas Santo en el sepulcro, Santo en el sepulcro La quinta palabra de Jesús Elí, Elí, Lama Sabatani Que significa Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han sentido desamparados? La última vez que yo me sentí desamparado fue cuando me dieron que yo tenía que predicar Desamparado se refiere a alguien que ha sido abandonado o dejado solo Bien, vemos a un Jesús en la cruz Clamando a su Dios y diciéndole Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado Primera pregunta ¿Jesús en verdad estaba desamparado? Esa es la primera que te voy a responder Jesús no estaba desamparado ¿Qué había sucedido? Jesús a causa del pecado que él llevaba El pecado que él llevaba lo hizo insensible a la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ya respondimos a la primera pregunta Jesús no estaba desamparado Denle un fuerte aplauso a Dios Bien, vemos a Jesús en Mateo 27, 17 y muchas otras historias Cómo Jesús antes de su muerte platicaba con sus discípulos y le decía Señores, ya mi hora se acerca Señores, yo me voy a morir Vemos a un Jesús que desde que nació Se estaba preparando para su propósito ¿Qué era cuál? Moría en la cruz Ese fue el propósito de Jesús Moría en la cruz Moría en la cruz fue el propósito de Jesús Sin embargo Aunque Jesús se preparó por más de 20 años Para morir en la cruz No evitó que Jesús se sintiera ¿Qué? Desamparado Dígale al hermano que está a tu lado No te asustes si te sientes desamparado Pero dile de nuevo, dile de nuevo No te asustes si te sientes desamparado Amén Y vemos a un Jesús que se preparó por mucho tiempo Y cuando yo estaba ahí sentado Dios me dice Por más que tú te prepares Llega un momento Que tu vida solamente depende de Dios No interesa los títulos que tú tengas Solamente llega un momento Que tú vas a depender del que está allá arriba Y ese es lo primero que tenemos que entender Viendo esto Nos damos cuenta que tiene lógica Que Jesús se ha sentido desamparado en la cruz Debido al pecado Que él tenía encima Pregúntame ¿Por qué pastor? Digo, ¿por qué pastor? Juan 16, 32 Por favor póngamelo en la Juan 16, 32 Por favor póngamelo en la Juan 16, 32 ¿Qué dice? He aquí la hora viene Y ha venido ya En que seréis esparcidos Cada uno por su lado Y me dejaréis solos Mas no estoy solo Porque el Padre está conmigo Aquí vemos a un Jesús Que está clarito Él está clarito Antes de subirse a la cruz Pero debido al peso de su pecado Ahí se le olvidó todo eso Él está en pecado Se le olvidó todo eso Pero Cuando dice He aquí La hora viene La hora viene La hora de qué De que él se suba a la cruz De que él cumpla su propósito Que es morir En la cruz Pero luego de eso dice Y ha venido ya ¿Qué hora ha venido ya? En la que te dejarán solo Tenemos que entender algo Cuando nosotros Espérate, espérate Todavía no te lo voy a decir Todavía no te lo voy a decir Todavía no te lo voy a decir Jesús Antes de subirse a la cruz O sea A su propósito Le venían metiendo Latigazos y demás Él venía cargando su cruz Pero después llamaron A un tal Simón de Sirene Para que lo ayudara A cargar su cruz En el transcurso del tiempo Que tú vayas a tu propósito Sí Dios va a mandar Personas que te ayuden Que te apoyen Como en su caso Lo representa Simón de Sirene Pero Simón de Sirene No se podía subir A la cruz Eso quiere decir Que antes Que tú llegues A tu propósito Tú tienes que estar Solo Bueno Vemos dos historias En el libro de Samuel Tenemos a David Perseguido Buscado ¿Por quién? Por Saúl Tenemos un David ungido Un David Con una promesa Con una palabra Pero sin embargo Se sentía que Tenemos a Jo Un hombre recto Y temeroso De Dios Viene El diablo Y los arandea Jo Perdió sus posesiones Perdió su familia Lo perdió todo Tenemos un Jo Que se sentía que Pero Luego de esa soledad Que ocurrió En la vida de Jo Vino la gloria postrera ¿Para qué? Para su casa Y para su familia Luego de David Ser perseguido Por Saúl Vino que el reinado Pero primero Tuvo que ser perseguido Alaba Es que si tú No eres perseguido Si tú no te sientas solo No pienses Que tú vas a cumplir Tu propósito Dile 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 el que está a tu lado No te asuste Cuando te sientas desamparado Díselo de nuevo Y en ese momento Cuando nos sentimos solos Siempre van a llegar Personas a nuestra vida Va a llegar primero El hermano Que te dice Y que Él no sabe Él no sabe El plan que Dios Tiene contigo Él no sabe Que te profetizaron Y que te dieron Que tú vas para los países Él no sabe nada de eso Él viene y te dice Ay hermano Ahora te dejaron solo Así como Como la esposa De De Jó Que le dijo a Jó Que le dijo a Jó Maldice tu Dios y muérete Pero ella no sabía Ella no sabía Y lo que no sabe Como no están En el espíritu ¿Qué te van a decir? Ay no Ellos van a decir Cosas humanas Cosas naturales Ay no Ay el hermano Está pobrecito Ay chala Esos son Esos son Los hermanos naturales Los que solamente Se preocupan Por las cosas naturales Ay el hermano Se quedó sin ropa Cosas naturales Ese es uno De los hermanos Que va a llegar A tu vida Esos son Los hermanos Que no tienen A Jesús en la mira Por eso cuando 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 Jesús Iba para la cruz Y Pedro le dijo Di que Di que no señor Que tú no te mereces Eso que Dios Le dijo Apártate de mi Satanás ¿Sabe por qué? Porque iba Iba a impedir Iba a ser Iba a ser Un obstáculo Para el propósito ¿De quién? De Dios Así que cuando Vengan a su hermano A decirte Ay pobrecito Pobrecito Que apártate De mi Satanás No Pero espérate Todavía no aplauda Todavía no aplauda Todavía no aplauda Hay otro hermano Hay otro Hay otro Espérate Hay otro Que es el hermano Que te dice Que te dice La cosa de frente Ese amigo El trabajo Que te dice Di que Nombre Mira el ciervo Tanto que hay una Y que ora Y mira donde está Ahora mismo Ahí está Que lo van a botar Nombre Mira este Está en la iglesia Primer semestre El lado Y puro uno Mira esta Dios le prometió Que iba para las naciones A cantar Y mira donde está Pero ustedes No saben algo Esos hermanos Que le dicen eso Son los que nos ayudan A que Espérate No, no, no No, espérate 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 Todavía no aplauda Espérate Todavía no aplauda Son eso Lo que hacen Que nuestra bendición Se ensanche Todavía, todavía Espérate Todavía no aplauda Todavía no aplauda ¿Por qué? Porque Dios Por causa de ellos La bendición Que Él tenía para ti Él te la Te la da más grande ¿Para qué? ¿Para qué? Para que a ellos Tú lo bendiga Espérate, espérate Todavía no aplauda Todavía no aplauda Cuando Cuando Jesús estaba En la cruz Los escribas Y los fariseos Que estaban señalando ¿Y la sangre Que Él derramó Aquí, ahí ¿Por quién era? Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Yo necesito Que usted le entregue Todo Entrégale todo A Dios En esta oración Santo es el que vive Santo es el que reina Santo es la altura Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es tu sangre Derramada en la cruz El apóstol Que se ve El apóstol